¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo bailar el trompo, pero para zurdos. Este truco me lo han pedido mucho, así que lo vamos a hacer. Vamos a comenzar. Bien, tenemos el trompo de esta manera. Normalmente yo lo voy a colocar así, para empezar a enredarlo. Entonces, igualmente pongo lo que es el arco en la parte superior. Restiramos un poquito para que la cuerda quede restirada, no quede floja. Y lo que yo haría al enredar para ser diestro, sería pasar la cuerda por el frente de la punta. Es decir, yo estoy de este lado acá atrás, está el trompo y pasamos por adelante. Fíjense, paso por adelante de la punta, restirando y ahora sí empiezo a enredar. Esto sería para diestros, para zurdos sería igual, nada más que al revés. Es decir, en vez de pasar por enfrente, paso por atrás de la punta y ahora sí empiezo a enredar hacia atrás. Esa es la clave para poder lanzarlo hacia la izquierda. Quedaría de esta manera, listo para lanzarse. Bien, ahora sí, ya para lanzarlo, vamos a hacer lo que es el agarre del trompo. Pasamos lo que es la mariposa entre el dedo medio y el dedo índice, que son estos dos. Pasamos, sujetamos. Van cuatro dedos a un costado, que sería el lado izquierdo. Y del lado derecho va lo que es el pulgar, punta hacia arriba. Y ya el trompo ya está listo para lanzarse. Ya para hablar del trompo, serían cuatro pasos muy fáciles, que son los siguientes. Ok, paso número uno. Primero hacemos la media U, que sería de esta manera. Una media U. Y al llegar a este punto, hacemos tres movimientos más simultáneos, que serían los siguientes. Es decir, primero, una media U, viene, llegamos a este punto, y exactamente aquí, hacemos primero la mano, la que es la muñeca, giramos 90 grados hacia adentro. Es decir, de esta manera, al momento que también giramos la muñeca, siguen dos movimientos más, que sería abrir la mano literalmente. Abrimos la mano, y en ese momento jalamos ligeramente en línea recta hacia atrás. De esta manera quedaría. Lo voy a hacer lo más lento posible, para fácil entendimiento para ustedes. Allá. Fácil. Bien, recuerden que el primer movimiento, que es la media U, es individual, pero los siguientes tres movimientos, que es girar la muñeca, abrir la mano, y jalar en línea recta hacia atrás, son simultáneos. Y pues bueno amigos, yo les aseguro que si siguen estos consejos, lo vayan a bailar a la primera. Esto fue todo por el día de hoy, suscríbanse, compartan, denle like, y nos vemos en la próxima con más juegos.